El Servicio Nacional de Sanidad Agraria como Dirección Ejecutiva de Senasa Ancash viene realizando el monitoreo y el control de sanidad animal en la región como parte del proceso de importación y exportación de animales. Actualmente, la ciudad de Casmaya cuenta con un médico veterinario quien verifica el estado de los animales y con ello poder recibir la certificación de exportación. Ya se ha venido haciendo la exportación de algunas mascotas, tanto como gatos y perros, hacia el exterior. La semana pasada se han exportado dos cachorros con destino a Chile. Los perritos ya están en Chile, entonces se le invoca a toda la población, en especial a Casma, de que puedan hacer sus trámites. Personas que vienen a visitar por fiestas y vienen con las mascotas correspondientes, ya tenemos el médico veterinario acá para que le haga las autorizaciones respectivas y se van con su certificado sanitario de exportación. El director ejecutivo de Senasa Ancash, Cristian Quirós, detalló la manera de realizar el procedimiento para lograr la certificación. Del mismo modo, puso hincapié a que las personas no se descuiden de sus ganados con la finalidad de no correr el riesgo de esparcir enfermedades que puedan perjudicar tanto al animal como a las personas. Tiene que venir el administrado a la oficina con los requisitos a qué país van. Nosotros hacemos cumplir esos requisitos, como indica el país importador, y en ese caso se cumplen todos esos requisitos y el Senasa por 98 soles te da la certificación y que puedes llevar a cualquier parte del mundo. Estamos haciendo muchas cosas, estamos vacunando contra peste porcina clásica, coordinar por favor ahí con la oficina y los contactos, tenemos personal de la actividad privada que nos ayudan a hacer las vacunaciones, estamos vacunando. Hay que tener en cuenta, Casma está considerada una zona endémica a ántrax, que quiere decir que todos los animales, tanto vacunos, ovinos y caprinos, tienen que estar vacunados. Si no, sería un riesgo para la población porque hay enfermedades, como el caso de antras, que nos puedan contagiar a los humanos y podemos causar la muerte. Cabe resaltar que el procedimiento de los análisis y consultas de los animales se realizan de forma gratuita, sin embargo, los medicamentos que fueran necesarios aplicar y la certificación sí requieren de un monto a pagar.